Vamos a ver Miren que bonito este pescadito Como esta bien Ay Ya quiere salir Que se vea que quizás tiene pequeñitos ¿Verdad? Aquí esta otro Anaranjadito La cosa no es que lo necesitan Los clásicos No, yo también Que esta bastante completa Y son verdaderos Si pues Y son verdaderos No 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 No